¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. El día de hoy les tengo un nuevo videíto y como habrán visto en el título, pues el día de hoy les hablaré sobre unas compras que realicé para la casa. Sobre todo son unos adornos y cosas que ocupaba para la cama. La verdad es que aproveché muchísimo una expo que hubo aquí en la ciudad en donde vivo y a precios, la verdad, muy económicos. Así que bueno, si están interesadas en ver estas pequeñas cositas para la casa, pues quédense y ¡comenzamos! Bueno chicas, pues vamos a empezar el video de hoy y como les comentaba, estas compras las realicé en una expo artesanal que se realizó aquí en la ciudad en donde vivo. Padrísima, padrísima porque vinieron muchísimos lugares, muchísimos países, estados de aquí mismo de la república. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ir porque tengo unos amiguitos que son de África y ellos se dedican a vender productos de Ghana. Entonces, bueno, yo tuve esta oportunidad y realmente les agradezco muchísimo y les mando un saludo a los dos. ¿Saben quiénes son? Porque me están viendo. Pude encontrar cosas increíbles a unos precios súper, súper accesibles. Y lo padre de esta expo es que traen unos precios directos, digamos, como que de fabricante. Y ellos se dedican a andar en varios lugares de la república ofreciendo sus productos. Y bueno, yo la verdad es que le traía muchísimas ganas a unos adornos para mi casa, en especial para lo que es el cuarto, lo que es la cama. Y bueno, la primer cosita que quiero mostrarles son estas fundas que estas vienen de Oaxaca. Estas son del estado de Oaxaca y son bordadas. No sé si se pueden ver. Viene todo el bordado así a mano y son de algodón. Y están súper prácticas porque vienen en un... traen aquí como un cierre para nosotros poder ponerle lo que es el relleno y poderlas cambiar, lavar y que no se queden fijos. Entonces, eso es algo súper, súper práctico que vienen aquí con el zipper. Y es el tamaño estándar. Este viene en color azul. ¿Azul me parece? Sí. Sí es azul con los bordaditos. La verdad, como es artesanal y es a mano, llegan a cambiar un poco lo que son las flores, las imágenes, en cuanto a otros, ¿no? Si tú quieres tres del mismo tono, pues no van a ser exactos porque cambia obviamente el bordado porque son, como les comento, artesanales. Y para los cojines quise tomar tres porque la verdad es que honestamente yo quisiera... Yo quería tener la colección prácticamente y lo tomé en tres colores. El otro tono es este en amarillo, que este también está divino, divino. No sé si se pueden ver. Ver, igual este viene con... en la parte de atrás trae su cierre para poderlas quitar lo que es el relleno y poder ponerles el tamaño que uno quiere, el relleno que tú deseas y pues sobre todo para estarlos lavando. Les voy a estar dejando una imagen para que las vean bien. No les esté yo moviendo mucho la imagen. Y este es en el tono amarillo, como les comentaba. Y el otro color que tengo también es en rojo. La verdad es el relleno, pero prometo ya en estos días poder ir, darme una escapadita porque sí me urgen ya estrenarlos. Y bueno, este es en el tono rojo. Estos me hicieron el favor... bueno, estos fueron del local de Oaxaca, que es aquí en la Ciudad de México y traen cosas preciosísimas. Y como les digo, bueno, es el tono rojo, es el tono amarillo y el tono azul marino. Están los tres. Y bueno, ya en cuanto yo los estrene, pues ya les subiré también una fotito o les haré un video para que vean más o menos cómo es que los tengo yo acomodados. Chicas, la segunda cosita que compré para la casa ahí mismo, en este local de Oaxaca, fue un... se llama camino de mesa. Para no poner completamente lo que es el mantel en mi mesa, yo buscaba un camino de mesa, que es este que va nada más en la parte de en medio y llega a colgarle un poquito los flequitos. O si tú lo quieres nada más que quede encima de la mesa sin que cuelgue, pues es igual, es opcional. Yo la verdad que lo preferí que me quedara justo, para no guatallarle. Y es este, a ver si se logra ver. Este es así en tono verde. Y este es para seis sillas, porque pues mi comedor de aquí de la casa, pues es de seis sillas. Está precioso, este también el bordado, viene así, igual es a mano. Preciosísimo, preciosísimo. Hace muchísimo juego con las fundas que ya les había mostrado. No buscaba yo exactamente del mismo tono, ni que fueran exactos los bordados, sino más bien buscaba yo algo para darle color, darle vida. Y a mí me encantan los productos artesanales, me encantan las cosas de Oaxaca, me encantan los bordados. Ese es un trabajo, la verdad, que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, pues gracias a Dios que pude ir a esta expo y pude agarrarlos en precios, la verdad, bien accesibles. Si tienen oportunidad de visitar alguna expo así aquí dentro de la ciudad, les recomiendo muchísimo, porque de verdad encuentran precios bien, bien justos y los productos de muy, muy buena calidad. Las cositas que compré fueron dos sobrecamas o edredones, como se les puede llamar, pero de estos que son de algodón, que digamos que se acoplan a lo que es el clima. En época de frío, el edredón te da calor, o sea, te abriga bien, y en época de calor es muy, muy fresco. Estos es igual de ahí mismo de la expo del local de Oaxaca, perdón, y es todo en algodón, es así la sobrecama. Yo creo que no la van a poder apreciar muy bien, pero les voy a dejar más o menos la imagen. Ahorita no lo tengo puesto, compré dos, uno en tono verde y uno en tono crudo, como color cafecito, hueso. Y este es así. Le cuelgan aquí unos flequitos, que es el adorno que lleva en la parte de abajo de tu cama. Este lo escogí para la cama matrimonial, porque pues obviamente mi cama es matrimonial, y la verdad, y honestamente, quedó preciosísimo, ya me estrené el color hueso. Me falta poner este todavía, pero bueno, como ahorita ya empieza un poco más el frío y así, aunque se adapta bastante al clip, no pasé frío ni nada. Prefiero esperarme por el color como que se me hace más para la primavera, más como para, no sé. Prefiero yo esperarme y para estrenarlo, y bueno, ya estrené el otro, y bueno. Bueno, entonces bueno, les trataré de hacer una, de acercárselos, pues bien, si tengo la oportunidad de ponérselos en la cama, para que ustedes lo aprecien mejor, y puedan ver cómo es que se ve puesto, ¿verdad? Y si no, pues bueno, voy a tratar nada más de ponerles una imagen bien, para que vean más o menos el modelo de este. Y este es 100% algodón también, así que no tienen ningún problema, ningún tipo de alergia, y sobre todo es que es bien práctico, bien ligero, y para lavar es una maravilla, porque tú nada más lo metes a la lavadora, le pones en un ciclo, pues normal, delicado, no sé, dependiendo de qué tan fuerte sea tu lavadora. Y también se lava súper bien, queda muy, muy padre, no se hace feo, yo ya los lavé, porque a mí me gusta siempre, antes de estrenarme las cosas, antes de usarlas, me encanta lavarlas, prefiero quitarles todo el polvo, toda la suciedad, y ese es un tip o un consejo que yo les puedo dar. Y bueno, chicas, dentro de esa expo también me fui a un local que era de aquí mismo de la ciudad, y traían muchísimos manteles, traían de estos tipo manteles como que son bases para los floreros, caminos de mesa también, en fin. Y pues vi estos que son como más navideños, tengo dos, y estos los quiero para mi comedor también, nada más como para darles el toque navideño, les voy a hacer así el acercamiento, y me encantó porque vienen estas figuritas de las bugambil, no, nochebuenas, perdón, y viene así en tono dorado, tono verde, estas igual ya las lavé, se me pusieron un poquito así como que tiesas, yo creo por la forma de cómo las colgué, pero estas yo pienso que nada más dándole una planchadita con un trapito encima húmedo, quedan perfectas, y estas las quiero precisamente para mi comedor, para ponerlas así en la... darles la vista y el toque nada más navideño. Y estas son dos, y la verdad que estas me costaron igual bien económicas, creo que por las dos fueron 100 pesos, me dejaron las dos por 100 pesos, y pienso que está muy bien, que está de muy buena calidad, y pues ya para atenderlas nuevamente para esta navidad de ir adornando, porque no tengo nada para navidad, entonces quise aprovechar también. Y bueno chicas, otro de los productos, otro de los locales que pude visitar junto con mi esposo, fue uno de Perú, en Perú había muchísimas cosas, también padrísimas, traían bufandas, traían suéter, traían gorritos, traían guantes, traían bolsos, carteras, infinidad de cosas. Y bueno, decidimos mi esposo y yo comprarnos unos suétercitos de estos de lana, se los enseño. Viene así con los típicos, las típicas llamas de allá del Perú, y este trae así el gorrito, viene así con la manga normal, manga larga, y abajo del suéter, vienen así con... bueno, tiene aquí su bolsito, y viene con unos flequitos de adorno. La verdad es que está padrísimo, también es súper, súper caliente. El de mi esposo, pues, no se los enseño, porque lo tienen por ahí guardado, y bueno, no quiero yo meterme en sus cosas también, pero el de él es igual prácticamente... bueno, no igual a este, porque obviamente este es de mujer, este viene así con el diseño más... como que más acinturado. El de él es igual así como de cuello alto, igual es muy, muy calientito, y es en los mismos tonos, parecido, no trae el mismo diseño. Muy, muy calientito, súper padre, y este local de Perú también trae cosas preciosísimas, preciosísimas, nos encantaron, y también estos, creo que por los dos suéteres pagamos... no me acuerdo si 450 por los dos, creo que si 450 o 500, no, no fue muy caro. Y bueno, chicas, también dentro de la expo había un local de Colombia, a mí me encantan las cosas colombianas, había tenido ganas a un sombrerito, y a un bolso, y bueno, ese local traía cosas increíbles, increíbles, y a muy buen precio también, y bueno, primero escogí este sombrero, que es un sombrero típico de Colombia, tenía otros con los colores de la bandera de Colombia, que venía, me parece que es amarillo, rojo y azul, pero a mí me gustó más este, que está hecho de palma, y por lo que me dijo la muchacha, es que se puede doblar, se puede, se puede maniobrar muy, muy bien, y está increíble, este me lo llevé de viaje, apenas, recientemente, un viaje que realicé con mi esposo. Muchísima gente me preguntaba por mi sombrero, que es donde lo compré, que si era de las 300 vueltas, algo así, me decían, yo solo sé que es colombiano, pero algo de historia tiene que, que son estas vueltas, y es súper práctico, lo puedes meter al bolso, porque este tiene una, una forma de guardarlo, que tú lo doblas, tú lo doblas así por, por la mitad, lo haces bien, así bien, bien parejito, y lo empiezas a enroscar, y nunca, nunca se va a deformar, por lo que me dijo la muchacha, y lo empiezas a enroscar así por, por abajo, siempre por esta parte de aquí abajo, nunca por la parte de arriba, y te queda una cosita así, y tú lo metes perfectamente a tu bolso, y no le pasa absolutamente nada, en el momento en que tú lo sacas, pues lo desdoblas, lo abres, y esta orillita, la primera, la empiezas a enroscar así, bueno, fue lo que yo aprendí de la muchacha, que me lo vendió, no sé si lo estoy haciendo bien, pero me ha funcionado, y en el viaje que me fui, como les dije, no se me hizo para nada feo, queda así, igual este, está divino, y ya la puntita, que te queda acá, esa es la que tiene que ir directamente, aquí en el centro, y bueno, es algo así, ahorita no me lo puedo poner bien, porque bueno, traigo, las pinzas estas, y me estorbo un poquito, está preciosísimo, la palma nunca, nunca se me ha hecho fea, no se me ha estropeado, la he doblado, es súper práctico, la verdad se lo recomiendo, si lo encuentran, si están pensando hacer un viaje a la playa, o a donde quieran, es muy muy práctico, y ahí mismo en este local de Colombia, pues bueno, vi un bolso, de estos bolsos, yo soy fanática de los bolsos, hay algo que me encanta, son las bolsas, y en esta ocasión, traían una, de tres materiales, lo que me acuerdo, es que es palma, la piel, y este otro material, que la verdad, no recuerdo, como me dijo la muchacha, no recuerdo, y el bolso es así, está precioso, viene en unos tonos, muy muy bonitos, y me gustó mucho, por la combinación, entre el tejido este, que trae, que también es todo bordado a mano, la palma, y las estas, toques que tiene aquí de piel, que es esto, esta, esta, y bueno, viene así, por detrás nada más, viene así todo lo que es la palma, y nada más el bordado acá, y por, y es súper práctico, esta también me la llevé al viaje, igual me preguntaban, que qué precioso bolsa, que es donde lo compré, y este tiene aquí un, un broche de seguridad, tú lo abres, y está súper práctica, viene con, su cierre, viene con un cierre, y por dentro viene así, toda, súper, súper espaciosa, y tiene aquí un bolsito más, otro compartimento, no sé si se, alcance a ver, pero bueno, trae así otro compartimento, y tú le puedes echar, echar cosas, y no pesa, es súper práctica, súper ligera, y me encantó, me encantó, está preciosísima, y como les digo, yo amo los productos artesanales, amo las cosas hechas a mano, y bueno, si, qué mejor cosa, que si vienen de otro país, aprovechar, y hacerte de algo, ¿no?, que es de, de otro lugar, que tú no lo vas a ver aquí, en tu ciudad, en tu país, y sobre todo los precios, que son muy, muy accesibles, entonces bueno, estoy muy contenta también, con mi bolso, ahí mismo en Colombia, compré un anillo, pero, no sé en dónde quedó, y bueno, no podía faltar también, del local de estos amigos, que les comento, que son de África, vienen ellos de Ghana, había también otros países, de Kenia, y el otro de Senegal, me parece, que eran también, productos africanos, pero bueno, nosotros adquirimos ahí, con ellos, un CD, que es de música, típica de ahí, precioso, este CD, me gustó muchísimo, vienen con canciones, de ellos, de Ghana, de su país, y está increíble, si ustedes están interesados, en estos productos, yo les voy a dejar, a lo mejor, les puedo pasar, déjenme sus comentarios, les puedo pasar el Facebook, de estos amigos, que son los que tienen, los productos de Ghana, los demás, la verdad, no sé cómo contactarlos, porque ni siquiera, les peí tarjeta, ni siquiera sé, sus números, no sé, solo se quedan en las expos, y así, para que vean más o menos, su página, y las cosas tan preciosas, también que venden, bueno chicas, esas han sido, las compritas que pude hacer, para mi casa, y en cuanto ya, empiece yo a adornar, en cuanto empiece yo, a ponerles ya el relleno, a mis fundas, de mis cojines, etc, etc, les voy a pasar también, una fotito, o les voy a grabar, un pedacito, para que vean más o menos, cómo es que quedó, y bueno, espero que les haya gustado, recuerden comentar, suscribirse, y dejar sus manitas arriba, darle like, si les gustó, y déjenme también sus comentarios, para saber que otro tipo de videos quieren ver, y bueno, les mando un beso, y que estén muy bien, hasta la próxima, bye, bye,